Tauro, en este momento esta carta te dice a través del 9 de espadas, ¿qué pasa? ¿Con qué quieres terminarte? ¿Quieres ir de un lugar? ¿Quieres terminar con una relación de trabajo? ¿Quieres algo distinto? Pues tienes carta blanca si eres del signo de Tauro, puedes hacerlo. Y te cuento que aquí pueden llegar más personas de las que tú crees a ayudarte, porque lo has hecho bien. Tauro por fin va a tomar la decisión de moverse un poco más. Y piensa, ¿qué estabas viviendo, Tauro, hacia el mes de septiembre del 2023? Si esa idea pasó por tu mente, pero la dejaste allí, ahora puedes retomarla. Y quizás busques una jubilación, un retiro, un cambio de horario, me voy de un lugar para otro, porque estoy cansado, porque ya terminé mi ciclo, porque ya siento que no doy para más, pues porque ni siquiera es que me siento muy mal, es que necesito otra cosa. Tauro, puedes salir un poco de esa zona de confort o de esa zona que no ha sido estancamiento, ha sido para ustedes estabilidad. Pero aprovecha la energía del mes de junio para tocar esas puertas de nuevas oportunidades, porque si te digo, Tauro, tú no te vas a quedar sin manifestar nada. De hecho, esta es una carta que te dice borrón y cuenta nueva, porque ya no quiero más, pero pueden venir también desde junio, ahora mismo y hasta el mes de septiembre, esas ideas para manifestar y para co-crear algo distinto. Los compañeros de trabajo cambian, los jefes cambian, el espacio cambia y tú también te transformas. Eso me gusta mucho. Debes tener un poco de cuidado con la cervical, con el cuello. Puede ser el punto sensible. ¿Por qué? Porque para Tauro ha sido por fin este movimiento de mirar hacia otros lados y ustedes estaban acostumbrados a esa rigidez o a eso que se les metía en la mente. Y es como tener un músculo que no se mueve cuando vas a hacer ese estiramiento o ese movimiento, claro que va a molestar. Eso está relacionado con tu cuello. Lo que sí te digo también, si eres del signo de Tauro, es que con esta manifestación de transformación y de decisiones, ustedes se van a sentir en completa paz y calma. Me río un poco porque el ángel que sale para ustedes es el ángel Ariel. Ariel, yo siempre digo que es el que manifiesta los vientos de cambios, el que sopla, el aire, el nuevo respiro. Y mira lo que dicen aquí, la vida te conecta con un nuevo misterio, con una energía sanadora y con cerrar puertas. Tauro, tú cierras las puertas de una etapa en tu vida, pero eso sí, sales por la puerta grande. No te preocupes. Como estás en un momento de despedida, estamos finalizando mayo y conectando junio y junio va a seguir siendo de despedidas para bien y por decisión. Esto no trae dolor todos los días en tu agenda, todos los días en donde quieras. Escríbele a tus ángeles con qué quieres terminar, con qué ciclo quieres cerrar y vas diciendo gracias. Te despides de personas, lugares y situaciones que ya no van a estar más por decisión propia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!